He pasado tantas noches sin dormir He contado las estrellas tantas veces Tantas horas, tantas noches que ni sé He tratado de perderme cada vez Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Que cambiaste algo en mí Fuiste tú He pintado tu imagen en mi mente He tratado de perderme En tus labios, en tus brazos que no puedo yo dejar En tus venas, en tus venas solo quiero yo estar Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú, fuiste tú Que cambiaste algo en mí Fuiste tú Como un rayo Fuiste tan fuerte Y ahora no puedo conmigo De alegría De vida que le diste a mí Y ahora te agradezco a ti Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fui Jesús Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fui